Estamos en los complejos hospitalarios Carlos Aya y Vicena de Victoria de Málaga, trabajando al 100% para poder garantizar los servicios esenciales de todos los hospitales los que damos servicios. Contamos con un equipo de 55 personas totalmente comprometidos, lo que ayuda a sobrellevar mejor esta situación. Disponemos de todos los servicios para que todos podamos tener nuestro trabajo con total seguridad. Nuestra misión es garantizar nuestros servicios esenciales en los complejos hospital Carlos de Aya y Virgen de la Victoria, pero hemos ido mucho más allá y hemos colaborado extensamente con la Universidad de Málaga en la creación de estos respiradores que han sido homologados por la Agencia de Medicamentos. Equipos que son vitales para la lucha contra el coronavirus y muy necesarios en toda España. La idea surge de la Universidad y de la Fundación Ibima que nos solicitó ayuda en un primer momento para el diseño y posteriormente para la fabricación del equipo y no lo dudamos un momento. Se están fabricando 300 respiradores que se van a repartir entre los hospitales de toda Andalucía o donde haga falta en todo el territorio nacional e incluso internacional si fuese necesario. Ha sido un mes duro intenso, pero el resultado hace que no importe todo ese esfuerzo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.